No por las damas, ni por los amigos Así como a Don Gabino, te digo razones En el cielo, en el corazón, vives pa' morirte Y antes de la vida, hay revoluciones De un gritante estantito, cuando cumple el vino O sin sabroso, para mi salido Cuando no hay dinero, y este que vino Se ha radicido No tengo necesidades de indicar a mis padres Para mi corazón, con los candidatos Y aquí no me abasto, yo nunca me abasto Esa es mi clase Y ahora que aquí estoy bajo, tendré el pensamiento De los que se peor, y que me hicieron No tengo necesidades de indicar a mis padres Y aquí no me abasto, tenemos un recuerdo Jueguenos, se nos muere Y aquí no me abasto, tenemos un recuerdo Y aquí no me abasto, tenemos un recuerdo ¡Feliz! ¡Feliz! Somente cuando no más No voy a crecer vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre has sido así Lo que quiero No consigo Ah, no pienso mi copa Porque lo olvidé con otra Y no soñarás conmigo Te lo diga en el corazón Que así me es de cabrón Siempre tiene su casuillo Dime como que te expliqué Que por las millones Y supliqué Yo ya no me confío La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y de lo que estamos a ver A que no Tengo que me validar Eres un problema Cuanto quieres que te pague Solo quiero que te arrepiento De oro y en efectivo No quiero que te arrepiento No quiero que te arrepiento Dime cómo quieres que te explique En tu alma te llores y sufríes Yo ya no, no confío La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y ve por qué causa La verdad si me arrepiento La verdad si me arrepiento Cuando quieres y que te pares Solo quiero que te da bien Que no todo viene perdido Que no todo viene perdido Que no todo viene perdido Vamos, vamos No todo viene perdido Que no todo viene perdido Que no todo viene perdido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!